ahora ya de lo que yo hice hagan este código sencillo y empiecen a cambiar el operador de que sea string a un doble o un float a un doble float byte doble float byte un short para que les quede fácil en int y int vale entonces vamos ustedes mostrando ya yo ya lo hice ahora quiero que ustedes empiecen a variar esta linea yo hice el de este string listo o sea compartan ustedes pantalla para que yo vea lo que ustedes hacen yo ya estoy compartiendo acá operador ingresar a next line lo trabajaste como la de no sé que operador debe ser string y es para imprimes cierto y te está saliendo hola aprendiz calor ruiz sí señor si lo trabajara como un ex string ya lo probaste en ese sí pero no me coge error no solo next quita el next line y coloca el string ya ahorita lo hice y me puse error string control s espero quitarle el doble paréntesis creo que le metiste bueno si te he colocado acá paréntesis next string paréntesis punto y coma list no no lo te cogió bueno entonces quítale el string solo con next solo next si solo next que ese ya también es para string control s cuando tú ves en el menú de auto ayuda te dice que solo next te adquiere un dato tipo string vale entonces correlo carlos espacio tu otro nombre ruiz enter y solo te sale que carlos solo el primer nombre por el que por el espacio que le acabas de meter vale ahora trabaja uno tipo float y de float que entre a una variable entera y muestrela al final si me operador en vez de string que sea int eso int y el next entonces trae un next que sea tipo float float pero el menú de perro por la verdad si señor guarda control s no todavía no lo corres porque ahí salió un error ingresar next float vuélvete al menú de ayuda a ver si se está trayendo bien quítalo eso quita el punto también quita el punto next y por ahí dale el next float local next 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 por ahí vamos abajo buscando el next float ahí está acá doble click ya pongo el punto coma control s creo que tampoco lo va a correr bueno entonces hagamos la red es que operador se aplúa y traigamos un entero creo que no pero yo si había hecho eso ahorita que se me lo convertía o entonces trabajamelo como operador como entero yo si lo hice ahorita y ese punto next punto int quítalo y tráeme ve al menú de ayuda quítalo punto y ahí vamos a buscar un next suave short colócale como short un número pequeño punto y coma ese si corre control s pero que entonces que no le borraste el peso control s y córrelo como supuestamente es un entero pero está entrando tipo short no bueno carlos entonces empecemos con letras que pasa enter no 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 si señor está probando control s vuelve a la correr vuelve a correr si vuelve a correr entonces es un número pero un número con que dimensiones entonces colócame un número muy grande coloquemos cien mil millones muy grande solo números listo cien mil ahí lo toteamos ya si porque es un número muy grande y debe ser un número corto vale vuelve a correr y trae un numerito pequeño uno si listo al uno ya llegamos allá vas aprendiendo hasta cuando te toteas el que ese tipo short vale entonces te demolo metale cien después mil después diez mil y vamos aprendiendo ahí que de esos números que son de esos datos que son primitivos hasta donde la capacidad máxima vale metale un millón vamos bien arriba metale un millón a ver y uno después cien mil millones pero ese si no lo cogió un millón ese no lo coge ahora metale 999 antes de un millón 999 999 999 999 999 ahora el otro 999 999 999 creo que ahí hay tres seis un dos tres un dos tres un dos tres enter si son seis que hay si acá hay un dos tres un dos tres no lo coge allá lo toteamos vale 100001 ahí vamos viendo ahí vamos viendo ya las características de un número short que se totea vale pero si lo vi a ver donde se nos toteó como en un millón cierto en un millón aproximadamente no se concertará pero por ahí en un millón ahora si le cambias eso en .next int cambiale a .next.int como el operador es entero entonces next.int le podemos meter un entero podemos meterle un millón int control s córrelo entonces podemos meterle un millón vamos a mirar uno y tres ceros tres cuatro cinco y seis no 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 seis ceros porque para seguir con el ejemplo anterior con un millón un millón tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos si lo cogió con el short vale no sé si también el long te puede servir creo que hay un punto next long si y eso ya hay que estudiar bien que se nos pueden topear y no sé si es más grande que el no no sé si no loco búscalo bien es que lo estás buscando mal con el menú de autoayuda busca el punto next long no short sino que sea long bueno bien compañero cinco y cuarenta listo si no me entretengo acá contigo solo vale quien quiere presentar pantalla bien natalie estás haciéndolo listo natalie a ver natalie natalia valentina vamos mostrando a ustedes andrés andrés ve presentando pantalla miguel donde está miguel proveo de compartir pantalla carlos bueno si para que otros presenten porfa me haces el favor natalie next entonces te lo vas a ver como que string line listo dale line si le das line entonces ya desde allá puedes ingresar ingresa el operador y puedes ingresar una variable tipo carácter carácter varios caracteres con el espacio inclusive con espacio podrías colocar ya entonces miguel angel gil le colocaste miguel angel que pasó ingresar operador copia algo miguel angel gil o quien es este computador es de natalie o de miguel angel no profe es mío es mío es que estoy acá mirando le doy como que bueno le doy acá a iniciar bueno y no sé si sería le doy espacio o si le doy acá a separar de una vez ya me manda el hola en el enter si te saca de una vez no tienes que empezar a ingresar el texto córrelo e ingresa el texto después de ahí coloco cualquier nombre normal ¿cierto? si con un espacio completo entonces natalie y espacio algo ¿listo? ah no listo y como haría para que no se vea así pegado ok porque eso con el system print ln acuérdate que después de Lola no le dejaste el espacio dale Lola espacio hola espacio ¿hay espacio? ¿esqui? así eso controles y guarda bueno o arrancalo es que creo que se tú tan pronto le vas a arrancar guarda inmediatamente ¿vale? ah listo ¿quién más quiere trabajar? participar estoy participando Miguel Ángel ya vi el tuyo ¿no Miguel Ángel? pero que a esta tía se le toma pantalla eso ¿vale? no no si la hacen la hacen y aprendieron si no listo eso no hay más que hacer estoy compartiendo la pantalla Andrés listo ingrese su número su número es vale vamos entonces arrancalo este es tipo entero listo y estás cambiando a que a un double si lo colocas double entonces el número debería ser double ¿si? aunque yo ahorita hice uno yo no sé cómo fue que le hice que me lo cambio inmediato de double a entero o una enredación next pero eso next y ahí busquemos la del double control s y arranquemos a ver si es un double tiene máximo 17 caracteres decimales uno coma no sé si es uno coma entonces tu computador está configurado es con la coma no con el punto uno coma y ahí métele 17 decimales 18 decimales métele para totearla uno coma 18 no sé cuántos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿te metiste 18? seis siete ocho nueve a ver dale un dos tres cuatro cinco seis siete eso ya ahí ya se pasó listo sí señor lo tomó hasta dónde y lo empezó a aproximar desde ese uno cero lo aproximó y por eso te está diciendo como veintidós ¿vale? eso sería para un banco pero sería bueno un método de aproximación no sé depende de lo que lo use si ves que está ahí está aproximado sí Andrés está ya aproximado ¿vale? sí sí señor por allá te lo está aproximando te lo aproxima al dos ¿sí? si fuera el número superior a cinco te lo aproximaría al siguiente que sería tres sí señor doble ya practicaste con el line ya practicaste con el string colócale como fuera string ¿vale? y así solo con el next solo con el next te lo toma como un string solo cuando está solo next está pensando ya de una vez que el next te va a traer un dato string ¿sí? y en el dato string cuando vemos el menú de ayuda córrelo dale tu nombre completo los dos nombres ¿hasta dónde te lo dejo? hasta el espacio ¿vale? hasta el espacio si le mete el next line eso sí ya te toma todo lo que meta hasta con espacios entonces ya iba dependiendo de cuál es su objetivo que está buscando ¿vale? y más que eso aprendérselo de memoria que no va conmigo es que usted sepa buscar la documentación tanto como Eclipse que te puede ayudar o la documentación oficial para el objetivo que está buscando ¿sí? más que aprenderse esas cosas de memoria ¿qué tal Andrés? ¿bien? bueno Andrés otra persona acá ¿quién quiere también mostrar a él lo que aprendieron? ¿nadie más? Daniel muestra muestra a ver muestra a Daniel ¿ya se está viendo? tres dos uno ya pues lo que entendí fue que el next se utilizaba solamente para string pero para utilizar el int el int sí señor int sí voy a colocarle aquí con mayúscula la int sí señor listo y aquí ¿cuándole? guardalo eso córrelo corriéndole y el int solo se puede colocar números listo sí señor si metes una letra se va ¿cierto? sí se daña dale raro sí señor bien con int ¿flouat ya lo probaste? ¿señor? flouat no ¿señor? flouat 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 ¿para qué es? son números con decimales con siete decimales ¿vale? entonces ya le colocaste flouat entonces puedes colocar el número uno coma tu computador si está configurado con la coma espera entonces métele métele cuáles números siete máximo siete decimales ¿cuántos seis hay? dos cuatro ahí hay seis métele otro siete ahí hay siete ¿cierto? entonces debería salir dos hasta dos coma seis hasta el cuatro enter ¿te lo aproximó? seguro que hay siete o le metiste más uno dos tres cuatro cinco seis siete siete entonces corre lo hará solo con seis ahí nos estamos dando cuenta hasta ¿cuál es la capacidad ¿cuál es la capacidad máxima del número? uno dos tres cuatro cinco seis ¿entendrán? si te da bien el número listo ahí te lo dio bien ¿vale? ahora metamos de ocho ocho y para qué es importante esto pues porque hay bancos hay empresas que si necesitan que si hay un número tal cual ¿cuál es? dos tres cuatro 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 ¿cuál fue ese? ¿cuántos? ocho ¿y cuántos hay abajo? uno dos tres cuatro siete siete ¿cierto? llegó hasta siete ya sabemos hay que toquear ahora en vez de lo haré metale uno que si a tipo doble y en tipo doble eso con la D mayúscula bien muy bien entonces vas a ver ese soporto a máximo quince decimales entonces vas a probarlo compañeritas a ver las compañeritas ¿quién quiere participar? compañeras ya participó una María Alejandra comparte María Alejandra ¿tú ya compartiste? no María Alejandra ve compartiendo Valentina ve compartiendo María Catalina María Catalina Natalia 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 ya o no Natalia o Natalia compartan Gineta Alejandra vamos mostremos porque si no cada que no presenten nada listo no suban nada al whatsapp vamos compartiendo solo hay dos personas que están compartiendo Natalia hola María 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 bien compañeros bueno no siento más yo creo que finaliza la sesión ¿vale? muchas gracias por su asistencia si hay dudas me pueden informar por interno ¿vale? ¿quieren presentar? ¿ya eso es fácil para ustedes? ¿o no? Juan Camilo Ginette bueno listo esto no sé esto si lo grabo ¿vale? venga llamamos asistencia y ahí sí seguro todos están esto está grabando si si venga llamamos la asistencia a ratito entonces venga a ver ¿dónde está la asistencia? acá el grupo ¿dónde está esta asistencia? cha 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 centro Bogotá portapolines doctor y acá está la asistencia bueno vamos a llamar asistencia compañeros a a o a a a a a a No sé si el Next se ha indicado, pero como dice Fla, yo pensé que sí. Voy a colocarlo, me muestro un error. Listo, ya, 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 entonces ya, 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 reviso, dale, dame un momentico mientras llamamos la asistencia, mientras llamamos la asistencia, ¿vale? Un momentico, por favor, hoy estamos a 23, listo. Entonces, Andrés Camilo Rueda Martínez. Presente. Brian Santiago Osorio Madecha. Presente. Carlos Daniel Ruiz Blanco. Presente, profe. Daniel Santiago Ibáñez Herrera. Daniel Santiago López y... Daniel Santiago López y Sasa. Presente. Sasa, ¿cierto? López y Sasa. Sí, señor. Daniel Santiago... David Santiago Ibáñez Herrera. Presente. Porque estaba llamándolo mal, porque yo hablé mal, listo, sí, señor. Esteban Daniel Álvarez James, 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 o James, James. Profe, es James, James. James. Esteban Daniel Álvarez James. Fabián Estién, Rodríguez Torres. Fabián Estién, Rodríguez Torres. Pues, ojo con esto, vocero. Federico Abella Parra. Presente. Gabriel José Pereira. Presente. Gineda Alejandra. Presente. Jean Paul García. Presente. John Sebastián Rodríguez. Presente. José Manuel Manjarres. Presente. ¿Cómo José Manuel Manjarres? Presente, sí, señor. Juan Camilo Forero Rincón. Presente, profe. Juan David Bocanegra Vargas. Juan David Bocanegra Vargas. Ahí, ojo con él. Juan David Fernández Homme. Presente. Juan David Gómez Espitia. Presente. Juan Sebastián Atencio Romero. Presente. Juan Camilo Velasco Bonilla. Rufel, es el que está de viaje. Está de viaje. Oye, hay que avisarle a los otros instructores, porque él envió una excusa y fue aprobada por coordinación académica. ¿Vale? Ok. Él fue aprobado por coordinación académica. Entonces, no debe tener estas excusas. Hay que avisarle a los instructores. No debemos saber ellos. ¿Vale? Laura Camina Cañón. Cierra. El Leandro Josué. Leandro. Presente. Luis Steven Cheriví. Presente. María Catalina Lozano. Presente, profe. María Alejandra Riascos. Presente. Miguel Ángel Gil. Presente. Natali. Presente. Valentina. Presente. Jelan Steven. Presente. Yuri Natalia. Presente. Esteban Alejandro Piñeros. Presente. Juan David Ducuara. Juan David Ducuara. Presente. José Ollola Ordóñez. El profesor creo que era el que había dicho que se pasaba otra ficha. No me acuerdo cuál es el momento de él. ¿Qué ficha? Buenas noches. Bien, compañeros. Bueno, yo creo que pues bueno, con eso se contempla cómo utilizar el menú de ayuda desde Eclipse. Que ayudas son muy buenas. Trabajar. ¿Sí? Como podemos estar ahí trabajando. No hay que aprenderse todo de memoria. Me parece que lo más importante es entender el concepto. Y acá el concepto ya se está explicando. Hicimos una matriz de una fila por una columna. Puede parecer nada realmente. Pero cuando se va a trabajar ya otros tipos de matrices más grandes. Yo creo que ahí ya se puede empezar como a ver el juguito de estas cosas que se están viendo. Atento a ustedes. Si tienen dudas. Presente. Puede ser ahorita a partir de la noche me pueden estar llamando. Por interno. A avisarme si tienen alguna duda y si necesitan que se les ayude. Muchas gracias por su asistencia. Excelente ese grupo. Y pues el nivel que ustedes desean adquirir. ¿Sí? Y su exigencia que desean adquirir. Muy bien por eso. Muy bien. Los felicito. ¿Verdad? Muy bien por esa entrega que están tratando de generar. Felicitaciones grupo. Bueno. John Sebastián. Ay, me dije. Venga. ¿Qué? ¿Tiene alguna duda? Eh, profe. Cerro eléctrico. Pero es algo muy aparte a este tema. Entonces, para el interno. Entonces, para cuando saca todo el mundo, me avisas. ¿Vale? Sí. Venga, deja de grabar también. ¿Vale? Bueno, ya. Listo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?